de verme. Estoy muy feliz de que hayas aceptado verme a través de Irene. Han sido muchos años anhelando este momento. No nos habríamos separado si no hubieras matado a mi mamá. Pero yo no lo hice. Pues por algo te encerraron, ¿no? No creo que te hayan llevado preso por nada. Si estuve preso fue porque tu abuela, Begonia, es una mujer con influencia, si tú lo sabes. Ella hizo que me juzgaran sin que yo tuviera oportunidad de defenderme. Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué mataste a mi mamá? Entiende que yo no lo hice. Yo la amaba intensamente, de la misma manera que siempre te he amado a ti, hijo. Yo era muy feliz a su lado. Pero una noche, todo cambió. Quiero que brindemos por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestro amor. Pues entonces tendremos que brindar toda la vida. Porque yo te amaré de aquí a la eternidad. Eres un gran hombre, Germán. Y yo no supe valorarte, pero ya no será así. ¿Por qué dices eso? Estoy sensible. No me hagas caso. Arréglate porque reservé en tu restaurante favorito. ¿Y Rodrigo? Lo dejé en casa de mi mamá. Quiero que esta noche sea solo para nosotros. Entonces me baño rapidísimo. No tardo. ¿Alejandra? ¿Alejandra? ¿Me tienes otra sorpresa? No. No. ¡No! 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 ¡No, Alejandra! ¡Ayúdenme! Llamé a la policía para que llegara la ayuda, pero tu madre ya estaba muerta. Te juro que yo jamás la toqué. No sé qué pasó cuando salí de bañar, ya alguien le había quitado la vida. No sé si creerte. Tú fuiste el único que estuvo con mi mamá esa noche y puedes acomodar las cosas como más te convenga. Te juro que te estoy diciendo la única verdad. Llamaba a tu madre intensamente. Pues solamente son palabras. No tienes nada que demuestre que estás diciendo la verdad y... no sé si pueda creerte. Te dije que no dejaras que Germán se acercara a ti. Fue un gran error. Tenía que escucharlo, abuela. Aunque todo lo acuse, él sigue diciendo que no mató a mi mamá. Por lo visto, sigue sosteniendo su mentira. Lo único que ha hecho todos estos años es lavarse las manos. ¿Y si está diciendo la verdad? Perdón, no es eso. Pero es que no tiene motivo para asesinarla. No tiene sentido que lo haya hecho. Escúchenme muy bien, Rodrigo. No cometas el mismo error que tu madre. Él se enamoró y confió en ese hombre. Mi hija lo hizo y terminó en una tumba. Espero pueda ayudarme. No todos quieren tomar el caso de mi hermano, porque es complicado. Otros abogados ya me han sacado dinero y no han movido ni un dedo. Tal vez no será sencillo, pero tenga por seguro que seré honesto con usted. Y para que esté tranquilo, solo gastará en lo del proceso. Lo de mis honorarios lo veremos después. ¿En serio? Gracias. Muchas gracias. De nada. Señora, ya le dije que no puede entrar. Discúlpame, no pude detenerla. No te preocupes. ¿Qué se le ofrece, señora? Exigirte que no vuelvas a acercarte a Rodrigo. Es mi hijo y no puede prohibírmelo. Ya verás que sí. Y usted tenga cuidado. ¿O ya le dijo a este tipo que estaba preso por ser un asesino? No. Aparte de criminal, es un mentiroso. Tenga por seguro que solo va a perjudicarlo. Y tú, estás advertido. Sal de nuestras vidas si no quieres pagar las consecuencias. Diga lo que quieras, señora. Pero no conseguirá que me aleje de mi hijo. Eso lo veremos. Disculpe esta situación. ¿Sabe qué? Mejor lo busco después. Con permiso. Ese no va a regresar, ¿verdad? No. No creo. Señora. Pasa y cierra la puerta. Por lo visto, Germán no se va a detener. No va a dejar de buscar a Rodrigo. Lo peor es que su nieto está teniendo algunas dudas. Y eso podría ser muy peligroso. Por eso te mandé llamar. Tú me dijiste que podía contar contigo. Y ya es tiempo de que cumples con tu palabra. ¿Germán? Tranquilos. Les doy todo lo que traigo. Lo único que queremos es partirte la cara por asesino. ¡Tarri! Me atrevo. Voy a destruir tu vida, Germán. No te acerques a nosotros porque acabaré contigo. Vámonos. Esos cuates casi te matan. Y además de que te dieron una golpiza, el cliente que habló con la señora Begoña nos está quemando. Nadie quiere contratarnos. Por eso no te preocupes. Estuve pensando y te vas a dar una vuelta al reclusorio. Ahí nos conocen bien. Y de seguro podremos conseguir más clientes. Está bien, pues ya qué. Y sobre Rodrigo insistiré en demostrarle que soy inocente. No cree en mis palabras, pero tengo que encontrar la manera de hacerle ver que estoy diciendo la verdad. por favor, madre mía, permíteme demostrarle mi inocencia a Rodrigo. Aunque todo me acusa, tú sabes que yo no maté a Alejandra. Ella fue el amor de mi vida. Yo sería incapaz de lastimarla. Rodrigo creció creyéndome culpable. Por eso tengo que demostrarle que soy inocente, porque esa es la única verdad. que es la única, monstruo. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Lo sé, papá. a sus familiares para llevar su defensa. ¿De quiénes se tratan? ¿Te acuerdas de Ramón? Bueno, pues él es uno, y el otro es uno de los compinches del chino. Analizaré sus casos para ponerme en contacto con su familia. Y bueno, ¿y tú qué hacías o qué? Estaba buscando en las redes sociales a las amistades de Alejandra a ver si alguien sabe algo que yo no. ¿Y crees que puedan ayudarte? Pues nada seguro, pero tengo que seguir buscando por todos lados. No puedo seguir diciendo que soy inocente si no tengo pruebas de ello. Gracias por aceptar verme. De tus amigas nadie más aceptó mi invitación. Entienden, no es fácil. Lo que sucedió es un asunto que nadie quiere involucrarse. Y bueno, hay secretos que no deberían descubrirse, Germán. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? ¿En qué beneficiaría que tu hijo supiera que su madre no fue tan honesta como todos creen? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que sabes? Si te lo digo es porque no merecías que Alejandra te mintiera. Yo sé cuánto la amaste y ella no lo valoró. Pero, ¿qué es lo que sabes? Tengo que saber la verdad. Dímelo. Alejandra tenía un amante. No te era fiel. ¿Cómo? Discúlpame, Germán, pero tú me estás preguntando y yo tengo que ser sincera contigo. ¿Y sabes cómo se llamaba ese hombre con el que me engañó? Braulio Perales. Él era el amante de Alejandro. Esto no debes saberlo, Rodrigo. No quiero manchar la imagen que tiene de su madre. ¿Qué haces aquí? Vengo a verte, quería saber de ti. Ya te dije que no es necesario que me busques. ¿Verme para qué? ¿Cómo que para qué? Es tu papá. Eso nunca va a cambiar. ¿Cómo estás, señor? Bien. ¿Qué les parece si los invito a comer? No, gracias. Pues, yo sí le acepto la invitación. Vamos, mi amor. Yo sí quiero conocer a tu papá. Está bien, pero que sea rápido. No creo que tengamos mucho de qué hablar. ¿Qué te pasó? No, nada de importancia. Ya tuve un pleito. Entonces, ya tiene su despacho. ¿Cómo le está yendo? Todavía tengo que hacerme de prestigio, pero ahí voy poco a poco. ¿Y van a confiar en ti que mataste a mi mamá? Pero ya te he dicho que yo no lo hice. Perdón, pero no tienes pruebas. Y tu palabra no me es suficiente. Y he tratado de conseguirlas, pero ya no sé dónde más buscar. Solo me falta la casa donde vivimos los tres. Pero ya no existe. Tengo entendido que Begonia la demolió, incluso antes de que me enjuiciaran. Braulio es una persona muy cercana a mi abuela. Él fue el que la convenció de que se deshiciera de todas las cosas que tienen que ver con mi mamá para que ya no la siguieran lastimando. ¿Eso se puede? Según yo, esos lugares quedaban asegurados hasta que concluyera la investigación. Así debe ser en teoría. Pero a Begonia nunca le ha interesado la ley. Y eso lo sabes tú muy bien. No entiendo por qué estamos haciendo esto. Mira que estar buscando las cosas que mi abuela sacó de la casa antes de demolarla. Ni siquiera sé qué estamos buscando. Ya te lo dije. A lo mejor y tu abuela guardó algo con lo que podamos ayudar a tu papá. Sí, pues no veo qué. Además, no entiendo por qué le tenemos que ayudar. No lo hagas por él. Hazlo por ti. A lo mejor así puedes tener un poquito más de paz. Está bien. Pero lo estoy diciendo solamente por ti. Porque te amo. Y yo a ti. Así que estamos a mano. Pero vamos a apurarnos porque hay muchas casas que revisar. ¿Ok? Irene y yo estuvimos buscando entre las cosas que sacó mi abuela de la casa y solo estaban estas viejas cámaras. ¿Braulo Perales Arriaga? Sí, soy yo. Queda detenido por el homicidio de la señora Alejandra Lorenzo Rubio. ¿Qué? Esto es un error. Tenemos nuevas pruebas que indican lo contrario. Usted fue su asesino. Llévenselo. No, 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 no. Yo no lo hice. No, no lo hice. No, no, no. Esto es un error. Ya habías agarrado al asesino, ya. Ya, eso estaba resuelto. Vámonos. No tiene caso que siga negándolo. Por lo visto, usted no sabía de la existencia de las cámaras que grabaron cuando salía de la casa de la señora Alejandra la noche en que fue asesinada. Ella no me dejó otro camino. Ya no estaba dispuesta a perderla. Tenemos que hablar. Vete. Ya te dije que entre nosotros no puede haber nada. Fue un error el haberme acostado contigo. No. Si aceptaste ser mía fue porque aún siempre salgo por mí. No digas tonterías. Lo nuestro fue una aventura que se convirtió en mi más grande error. ¿A quién amos el hermano? No, no, no. No puedes elegir otra vez a él. Ya una vez me despreciaste. No voy a dejar que lo vuelvas a hacer. Elegiría a Germán mil veces sobre ti. Vete y no vuelvas a buscarme. Por favor, Gabriel, no me hagas daño. Es la última vez que me humillas. La última. Y dejó que el señor Blanca Rosa sufriera las consecuencias de su crimen. Así mataba a dos pájaros de un solo tiro. Me brindó a de Alejandra por rechazarme. Y de Germán por quitarme la... Bueno, pues un juez determinará los años que pasará en la cárcel y le aseguro que serán los suficientes para que no vuelva a pisar la calle. Mi abuela sigue sin creer que fue Braulio quien mató a mi mamá. Dice que tú alteraste esos videos. No me importa lo que diga tu abuela. Me importa lo que digas tú. ¿Tú qué piensas? Por supuesto que eres inocente. Tú no mataste a mi mamá. Sería un tonto si pensara otra cosa. ¿Entonces me darás la oportunidad de acercarme a ti? Eres mi papá y te necesito. Perdón por no creer en ti. Perdóname. No tengo nada que reprocharte porque tu abuela envenenó tu corazón. Y ahora que me darás la oportunidad de acercarme a ti, tendré la oportunidad de mostrarte cuánto te he extrañado. que te amo y que esa es la única verdad. Perdóname. Para nosotros los humanos, la mayoría de las veces es imposible saber anticipadamente las pruebas que la vida nos pondrá. Muchas de ellas serán dolorosas y nos alejarán de las personas que amamos. Tendremos momentos que nos harán sentir que estamos en un mundo lleno de tinieblas y dolor. Pero debemos tener la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades y no perder la esperanza de que al final el mal es descubierto y las cosas se ponen en su lugar retomando su curso natural. Y esa es la única verdad.